¿Crees que las injusticias del mundo nunca serán corregidas? Piénsalo de nuevo, en el episodio de hoy revelaremos una verdad sorprendente. Cada una de tus acciones está siendo registrada para un juicio final más impactante de lo que puedas imaginar. Esto no es sólo un concepto religioso distante, sino una realidad inminente que puede ofrecer recompensas rápidas para aquellos que actúan correctamente. ¿Crees que las injusticias del mundo nunca serán corregidas? Piénsalo de nuevo, en el episodio de hoy revelaremos una verdad sorprendente. Cada una de tus acciones está siendo registrada para un juicio final más impactante de lo que puedas imaginar. Esto no es sólo un concepto religioso distante, sino una realidad inminente que puede ofrecer recompensas rápidas para aquellos que actúan correctamente. La presencia abrumadora del mal y la injusticia en el mundo actual puede hacernos sentir desanimados y abatidos. Nos preguntamos si habrá justicia para aquellos que cometieron tales atrocidades y si los justos serán recompensados. La respuesta es sí, como se describe en Apocalipsis 20, 11, 15 sobre el juicio final. Los fieles no serán juzgados en este último juicio, pero es esencial recordar que las vidas que llevamos ahora serán la base para ese juicio. Muchos, sin embargo, ignoran esta realidad, viviendo sin considerar las repercusiones eternas y entregándose a comportamientos moralmente cuestionables. Vivimos en una era donde los límites éticos son cada vez más difusos. La línea entre el bien y el mal se pierde en interpretaciones subjetivas y deseos personales. Esto nos hace olvidar que nuestras acciones tienen profundas implicaciones, tanto inmediatas como eternas. La corrupción, la avaricia y la crueldad dominan los titulares y la injusticia prevalece, llevándonos a la desesperación y la duda de si la justicia triunfará. La reflexión sobre el estado actual del mundo es inevitable. La violencia irracional devasta vidas inocentes y los poderosos frecuentemente explotan a los vulnerables con impunidad. Este sentimiento abrumador de injusticia puede llevar a un profundo desespero, haciéndonos cuestionar si la justicia alguna vez prevalecerá. Sin embargo, Apocalipsis 20.11.15 nos ofrece un recordatorio serio de que habrá un ajuste de cuentas final. Este pasaje describe el juicio final, donde todas las acciones buenas y malas serán contabilizadas. Es un recordatorio poderoso de que ningún acto de maldad pasará desapercibido y ningún acto de justicia quedará sin recompensa. La promesa de la justicia divina debe llevarnos a examinar atentamente nuestras vidas. ¿Estamos viviendo de manera que se alinee con nuestros valores morales y espirituales? ¿Estamos contribuyendo al problema o esforzándonos por ser parte de la solución? Estas son preguntas que debemos hacernos diariamente. También es crucial reconocer el papel de la conciencia y la responsabilidad en nuestras vidas. Muchos viven como si no hubiera consecuencias para sus acciones, como si el aquí y ahora fuera todo lo que importa. Esta visión miope lleva a una vida sin propósito y dirección, impulsada por la gratificación inmediata en vez de la realización a largo plazo. Las vidas por las cuales seremos juzgados están siendo vividas ahora y es crucial reconocer el papel de la conciencia y la responsabilidad. Satanás engaña a muchos, haciéndolos creer que el juicio no llegará. Pienso en esto frecuentemente mientras observo a las personas y mi corazón duele, sabiendo que un día tendrán que rendir cuentas de sus vidas delante del gran trono blanco en el cielo. Nuestras mentes humanas no pueden comprender la magnitud y la gravedad de este día. Nuestra imaginación no posee la creatividad ni el poder para imaginar un evento de esta escala. Imagina a todas las personas que han vivido, las que viven ahora y las que aún nacerán, todas reunidas delante del gran trono blanco de Dios, el gran juez sentado en el trono en toda su gloria. Y no habrá arrepentimiento ni perdón de los pecados en ese momento. Este es el ajuste de cuentas final, donde cada acción, palabra y pensamiento serán revelados. Esta escena debe inspirar una reflexión profunda. Estamos viviendo de una forma que nos prepara para este día inevitable. Reconocemos las implicaciones profundas de nuestras elecciones diarias. Es crucial vivir con la conciencia de este juicio venidero, luchar por la justicia y buscar el perdón ahora mientras aún hay tiempo. Apocalipsis 20, 11, 15, describe el gran trono blanco y el juicio final, donde todos los muertos serán juzgados según sus obras. El libro de la vida es el registro de los que vivirán eternamente con Dios en el cielo. Este juicio es para los incrédulos, y nadie en este juicio tendrá su nombre en el libro de la vida. Imagina a un padre viendo a su hijo siendo juzgado en el gran trono blanco. Incapaz de hacer algo para ayudar. La verdad es que habrá arrepentimientos ese día. Un hijo podría preguntar al padre por qué no tomó más en serio ir a la iglesia. Cada día que vives, necesitas recordar la realidad de que si profesas a Cristo, tu vida es un testimonio para aquellos a tu alrededor. Es un testimonio de la bondad de Dios, y la manera en que vives tu vida puede llevar a otros a Cristo. Tus acciones pueden influenciar a tus hijos, tu cónyuge, tus hermanos para buscar la salvación. Pero algunos continúan viviendo un estilo de vida cristiano casual, aunque yo no sea el único en determinar su salvación. Considera el impacto de tu ejemplo sobre aquellos a tu alrededor. Si asistieras a todas las reuniones de oración los viernes, tu hijo podría un día ver tu devoción a Dios y preguntarse si tal vez hay algo más en esta vida cristiana, y ellos podrían ser salvos. Tu hermano o hermana puede ver tu compromiso y pensar que tal vez hay algo más en esta vida cristiana, y ellos podrían ser salvos. Predica el evangelio a aquellos a tu alrededor. No hay esperanza perdida. Sácalos del fuego del infierno con el evangelio. Sigue plantando la semilla del evangelio en sus corazones. Sigue orando por tus seres queridos que no conocen a Cristo. No te rindas con ellos y no vayas al cielo solo. Tu vida puede ser un testimonio poderoso. Cada acción, cada palabra puede ser un reflejo del amor y la gracia de Dios. Vive con intencionalidad, sabiendo que tu fidelidad puede inspirar a otros a buscar a Cristo. Deja que tu vida sea un faro de esperanza y un testimonio del poder transformador del amor de Dios. En el gran trono blanco, aquellos que eran solo asistentes a la iglesia, aquellos que tenían una forma de piedad, pero negaban su poder, y aquellos que rechazaron la salvación, todos se arrepentirán de sus acciones. Aquí, en el gran trono blanco, no hay buena recompensa y nadie será bienvenido como un siervo fiel. ¿Te has imaginado el temor de Dios que impregnará este día? Creo que en este día veremos un lado de Dios que nunca hemos visto antes. Apocalipsis 20, 11, 15 afirma, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Considera esta frase, De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, Este es el juez, el gran creador. Dios todopoderoso, el poderoso creador que es de eternidad a eternidad, que no conoce principio ni fin, será el juez en este día. No quiero ser juzgado en el gran trono blanco. El tribunal de Cristo es lo que debemos esperar. No quiero estar lleno de arrepentimientos. Quiero recibir recompensas de Jesús. Quiero esa hermosa corona que me hace sacerdocio real. Quiero esa redención. Quiero ese cuerpo glorificado. Quiero la corona de la vida, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de gloria, y la corona de gozo. Quiero que Jesús me diga, Bien hecho, mi siervo bueno y fiel. Quiero que Dios se sienta orgulloso de mí. Quiero que el Rey Jesús me diga, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiero que mi nombre sea invocado en el arrebatamiento. Quiero ver a los santos que murieron en Cristo subir primero, y quiero saber sin sombra de duda que subiré justo detrás de ellos. Quiero estar con mi Rey por toda la eternidad. Quiero adorar a mi Señor Jesucristo por toda la eternidad. Quiero agradecerle por lo que hizo por mí en la cruz. Quiero que Dios diga que eres un hijo obediente. Quiero ser juzgado en el tribunal de Cristo. Eso es lo que debes anhelar. El gran trono blanco no es un lugar al que deberías soñar con aparecer. No permitas que el diablo te pierda, y luego te arrepientas en los últimos días. Imagina las escenas en el juicio del gran trono blanco. La Biblia dice que tanto grandes como pequeños estarán allí. Personas de diferentes regiones del mundo, de varios colores, razas y lenguas, todos aparecerán delante de este trono llenos del temor de Dios por causa de su presencia abrumadora. Verás pastores autoproclamados, apóstoles, criminales, adúlteros, obispos, independientemente de su posición terrenal, todos estarán presentes en este trono, listos para ser juzgados, compartiendo un destino común. Muchos malinterpretan el propósito de este juicio, pensando que determina quién irá al cielo o al infierno. Este no es el caso. Este juicio no trata sobre la salvación por obras. En cambio, cada acción realizada en la tierra será examinada. Cada pecado será examinado teóricamente, porque este juicio ocurre en la eternidad. Dios podría revelar la vida de cada persona en detalle en tiempo real. Dios podría llevar 24 horas para examinar 24 horas o una semana para examinar una semana de la vida de alguien. Cada segundo de sus vidas será revisado para que todos puedan ver. Aunque es difícil decir si emociones como la vergüenza existirán en este entorno, es probable que las personas queden profundamente impactadas por quien es el juez, el mismo Dios que rechazaron. La reflexión sobre estas escenas debe emocionarnos profundamente, considerando la gravedad de estar delante del Todopoderoso, donde las fachadas de los títulos y logros terrenales se despojan. Todos, independientemente de su estatus, enfrentarán el mismo escrutinio divino. El temor de Dios será palpable no sólo por su poder, sino por su santidad y justicia. Imagina el miedo y la admiración en los rostros de los reunidos. El pastor que predicó sin creer verdaderamente. El apóstol que buscó la fama por encima de la fe. El criminal que vivió sin remordimiento. Y el obispo que sirvió más por deber que por devoción. Todos serán iguales delante del trono, delante del justo juicio de Dios. Esta escena destaca la verdad última. Nuestras acciones terrenales serán expuestas, pero no pueden garantizar nuestra salvación. La revisión meticulosa de cada vida por Dios no es para pesar el bien contra el mal, sino para revelar la verdad de que sólo a través de Jesucristo podemos ser salvos. Esta realidad debe llevarnos a vivir con un sentido de urgencia y sinceridad en nuestra fe, sabiendo que nuestras vidas son un testimonio para aquellos que nos rodean. Debemos reconocer la importancia de una fe genuina y del poder transformador de Jesús. Esforcémonos por vivir vidas que reflejen nuestro compromiso con Cristo, no sólo en palabras, sino en acciones. Nuestras vidas diarias son un testimonio para aquellos que nos rodean, influyendo en familiares, amigos e incluso extraños. Imagina estar delante del trono, sabiendo que cada pensamiento, palabra y acción será expuesto. Los aspectos superficiales de la vida, títulos, logros, estatus social, no tendrán valor aquí. Sólo la verdad de la relación de alguien con Cristo tendrá importancia. Esto debe motivarnos a vivir de manera auténtica y fiel, asegurando que nuestras acciones se alineen con nuestras creencias. En el gran trono blanco, la diversidad de la humanidad será evidente. Personas de todas las naciones y orígenes, hablando diferentes lenguas, enfrentarán el mismo juicio divino. Esta asamblea global incluirá individuos que pasaron sus vidas en varias capacidades, algunos reverenciados, algunos insultados, pero en ese momento sus distinciones terrenales serán irrelevantes. Lo que importará es su posición delante de Dios, determinada no por sus acciones, sino por su aceptación o rechazo de Jesucristo. Esta visión del juicio es preocupante. Nos recuerda que la oportunidad para la salvación está ahora en esta vida. Aunque las buenas obras son importantes, son fruto de una fe genuina, no la raíz de la salvación. Nuestra relación con Cristo debe ser el fundamento de nuestras vidas, guiando nuestras acciones y decisiones. A menudo nos concentramos en los aspectos visibles y tangibles de la vida, pero en el gran trono blanco, la verdad invisible del corazón de cada persona será revelada. Esto evalúa la importancia de vivir con integridad y propósito, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestras vidas deben reflejar el poder transformador del Evangelio, ofreciendo esperanza y conduciendo a otros a Cristo. Si este video te conmovió, no guardes esta revelación solo para ti. Compártelo con amigos y familiares, comenta tus reflexiones abajo, y por supuesto, dale like y suscríbete para no perder nuestras próximas exploraciones sobre los misterios de la fe y cómo influyen en nuestra vida diaria. Juntos, podemos transformar el conocimiento en acción y la acción en un legado duradero. Hasta la próxima, sigue buscando, cuestionando y creciendo. Recuerda, tu juicio final comienza con las elecciones que haces ahora.